Gracias, señor Presidente. Proponemos para ese lugar al diputado, mandato cumplido, Eduardo Seminara. Gracias, señor Diputado. En consecuencia queda designado Prosecretario de Coordinación Operativa en la Honorable Cámara. Invito al señor Prosecretario a aproximarse al estrado para prestar el juramento que prescribe el artículo 44 del reglamento. ¿Juráis a la patria desempeñar fiel y debidamente el cargo de Prosecretario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado? Sí, juro. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.